Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te alonja me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Atropeo Fuerza de requida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Y me pongo bien loco en la chicancha Sabes que yo te probaco Coma Marshmallow Vamos a la orden viejo De corta edad y en la cabeza muchas metas, quería aconsejerlo todo, verán que si me estresa, pues me gustó lo caro y hay que chingarle, es la manera. Siempre de yo apenas empezaba la prepa, ahí conectaba mis primeras, pues tenía cabeza, a veces había feria y en otras nada, así se empieza. Los arrancones, eso es lo que a mí me enteran, ruge el motor, ese pitufo que bien quema. El autódromo, ese es mi estilo, rojo el aumentado, escuchen este corrido. Unas heladas pa' pasarla bien a gusto, suenan corridos, clave R y la disfruto. Le chingo para tener lo mío, y los consejos de mi viejo nunca olvido. Con buenas amistades que siempre me acompañan. Alexis bien pendiente, ese cabrón nunca me falla. Siempre están pendientes en la situación, con el compagón y bien agradecido estoy. El Juan siempre pendiente por si hay problemas, brinda su mano y yo también en las malas y buenas. Mi santita siempre brinda protección, con mucho respeto en ella yo confío. Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Listo pa' alcalde, saben que soy aguerrido. En ella yo confío. Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Listo pa' alcalde, saben que soy aguerrido. 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 Gracias por ver el video